Buenos días mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video y es para mí pues un gusto poder llegar hasta su teléfono celular, hasta su pantalla y pues este, quiero que me acompañen a este video. Me encuentro con el pastor, el encargado del niño que les conté que tiene el tumor en el cerebro. Así es que vamos a conversar con él y vamos a hacerle también una entrega que le enviaron. Así es que vámonos, vámonos, vámonos. Muy buenos días pastor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, bendiciones Marvin, gracias a Dios, muy bien siempre por aquí, dándole gracias a Dios. Muy bien, fíjese que quería preguntarle sobre las condiciones porque no es lo mismo que yo lo diga a que también usted me respalde verdad lo que es este, la petición que hemos estado haciendo hacia nuestra gente sobre el caso del niño que usted tiene de Víctor que tiene el tumor en el cerebro. A ver si nos cuenta un poco de esto usted porque es muy importante y pues este, más adelante también le tengo una bendición. Muy bien, sí, este Marvin y todos los que nos van a ver, bendiciones para todos que tengan feliz día y pues especialmente hoy que es domingo. Queremos saludarles y decirles pues que a la verdad tenemos a Víctor Manuel desde hace 10 años, tengo en mi lo que es posición. Ah, yo había dicho que, yo había dicho que cuatro pastor, pero tiene más tiempo. Tengo 10 años, yo tengo de la edad de 6 años, él ya va sobre los 16 años cumplidos y hace dos años comenzó a adolecer de lo que es una terrible calentura y dolores de cabeza a lo que nos llevó a hacerle un examen y ahora pues resulta que tenía un tumor en el cerebro. ¿Y esto debido a qué, pastor? Debido al golpe de lo que fue una tabla por estarle queriéndole construir la casita a la mamá, a la abuela, ya de que ellos son bastante más de escasos recursos y eso lo llevó a él a sentirse comprometido en quererle hacer la casita a la mamá. A ayudarle, sí. Una champita, correcto, pues imaginémonos un niño de unos 14 años queriéndole hacer la casa a la abuela, puso unas tablas con unos cuartones y cuando él se para arriba para poderle un plástico, la tabla no estaba clavada, se paró en la punta, le dio vuelta y le pegó en la cabeza. Ese golpe lo tiró al suelo, pero fue algo pasajero para la edad de él y pudimos ver que podía haber sido nomás un accidente normal. Él nunca dijo que le dolía nada. No, en ningún momento, ya como a los tres meses, sí, ya lo comenzamos a ver decaído con calenturas y dolor de cabeza. Pensábamos que era por la edad, tratamos de comprarle algunos frascos de vitaminas, pero igual eso no funcionó. A los tres meses ya pasados vimos que él dormía mucho y la cabeza no se le quitaba el dolor y vimos que los ojos se le comenzaron a poner colorados y de eso pues nos llamó la atención. Que presto pegaba el sol en la pared, se detenía en la pared y vimos que había perdido la visibilidad. Nos preocupó tanto a los grados que alguien nos facilitó la consulta en lo que es el Hospital San Francisco. Ahí nos dijeron que el niño adolecía de un tumor cerebral a consecuencia de ese golpe. Ese tumor ya había crecido tres centímetros de largo. ¿Hace cuánto fue esto, pastor? Esto estamos hablando de hace dos años. Dos años. Hace dos años, ¿verdad? Nos preocupó tanto porque él ya no veía, ya lo llevé yo. Ya había perdido la visión. Ya había perdido la visión, pero escuchaba. Hasta ese momento él escuchaba. Sí. Luego pues nosotros vimos que era bastante grave y era necesario pues la intervención de un médico. consultamos ahí mismo qué podíamos hacer. Nos dijeron que solamente era la colocación de una válvula en un hospital nacional por la operación interna del cerebro en lo que era en un hospital o en la clínica. Sí. Y en un privado pues costaba más de 30 mil dólares. A lo que nosotros vimos que como familia de que somos en Cristo no teníamos la capacidad, mucho menos la familia de él. Pues hermano Marvin es que el chalice nos está grabando. Él confirmó pues que ahí la señora. Es de escasos recursos. Es de escasos recursos muy, muy triste. Lamentablemente. Entonces usted también fue una de las cosas que pues decidió usted pues hacerse cargo de él, ¿verdad? Es correcto. Por la misma condición. Perfecto. Yo lo recogí de la calle a los seis años. Sí. Él dormía en la acera, dormía en un tejado. Luego se pasaba a dormir a la acera de donde acaso ande mi suegro. Lo que nos movió y lo llevamos para la casa. Y hasta el día de hoy pues él ahí ha estado viviendo como familia. Sí. Y pues lo que nos llevó a este problema fue de que cuando nos dijeron que era un tumor que le había cerrado el nervio óptico y que le iba a afectar el auditivo. Este... Le iba a ir avanzando más. Le iba a ir avanzando. Entonces nos refirieron para el Hospital Nacional de aquí de San Miguel. Ahí el médico, el especialista o neurocirujano dijeron que no había la capacidad ni había la válvula. Nos mandaron para el Hospital Rosales. Sí. Eso fue el año pasado en el mes de enero. Sí. El año pasado en el mes de enero. Y lo ingresamos en el Hospital Rosales. Ahí se le colocó la válvula, una válvula bastante... Que supuestamente le iba a hacer bastante efecto. Sí. Pero con el tiempo, que a los seis meses se llevó a pasar consulta nuevamente, nos dijeron que la válvula no estaba funcionando. Sí. Allá en el Rosales. Nos dejaron una cita para dentro de otro año, que ya fue en este año. Sí. En el mes de enero. ¿Verdad? Este... Fuimos nuevamente a pasar la consulta. No nos atendieron por los casos de COVID, por los casos... Sí, se puso más tremendo la pandemia y todo eso. Ya se perdió bastante el control. Sí. Hasta el mes de mayo, que nos tocó nuevamente acercarnos al Hospital Rosales. Ya todo esto, él comenzó a convulsionar. La válvula se le inflamó en lo que es la parte de la cabeza. Se le inflamó. Sí, sí. Él comenzó a convulsionar y ya no escuchaba. Desde diciembre del año pasado, él ya no oye. Ya tiene más de ocho meses que él no escucha, no oye. Perdió los dos sonidos. Sí. Verdad, este... Hay que gritarle, medio me entiende. Y este... Se llevó al hospital en el mes de mayo. Sí. Y nos dejaron una cita para el 14 de julio. O sea, estamos hablando de este mes que estamos. Sí, de este mes. Verdad, para hacerle una resonancia magnética. A todo esto nos hicieron más de diez exámenes de sangre, de orina y toda clase. Y nos dejaron para el 14 de julio para ponerle otra válvula, para quitarle esa válvula y ponerle otra. A lo que nosotros comenzamos a pedir a la gente, a los hermanos, a los amigos, como usted que nos está viendo y ha sido parte de esta bendición que nos ha ayudado a través de mi hermano Marvin por acá, que nos ha hecho llegar esa bendición que él me menciona. Con medios así logramos hacer una resonancia magnética en un privado que logramos de pedir y pedir, logramos recoger los 325 para hacer la resonancia magnética y poderlo llevar al hospital nuevamente para que le pudieran evaluar la válvula y sacarle la que tenía y ponerle la otra. La que nos dijeron que no estaba funcionando, la válvula que tenía estaba tapada, no funcionó, se le inflamó y decidieron ponerle otra. Quitarle la que tenía y ponerle la otra. A lo que hoy ya vamos para un mes de tenerlo ingresado. Ya el día de mañana 20 tenemos un mes de tenerlo ingresado en el hospital Rosales nuevamente. A lo que él, ahí, después de la operación de la sustracción de la primera válvula, a la siguiente válvula que le han colocado del izquierdo otra vez al estómago, eso le ha afectado. Tiene fiebre desde hace 10 días, tiene diarrea, no se está queriendo convulsionar, lo están tratando los médicos. Está bastante delicado. Está bien delicado, él ha perdido mucho la fuerza moral, ya casi no quiere platicar. Yo le he visitado, he pasado unos videos por acá y lo han visto que no se le vean ánimos. Los ojos los tiene ya bien vencidos y le digo yo, adelante, confiemos en Dios, con la ayuda primeramente de Dios. Lastimosamente, Pastor, yo no puedo pasar imágenes así. Yo quisiera para que la gente pudiera ver, verdad, también. El estado crítico. Porque puede ser que YouTube me penalice lo que es este video, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, definitivamente, si alguien necesita imágenes, si alguien necesita videos o fotos que usted me las hace llegar, lo que son fotos, ya tengo videos. Si tiene, pues me lo hace llegar. Y si alguien necesita estas pruebas, estos videos con gusto, yo se los envío. Bueno, pues porque de repente a veces las personas pues necesitan más pruebas, ¿verdad? De los casos que se exponen. Voy a dejar el contacto mío de WhatsApp para que usted se comunique conmigo y con gusto yo poderle enviar esas imágenes y fotos. ¿Cuántos años tiene el niño, Pastor? Víctor Manuel ya tiene 16 años. Los cumplió el mes de octubre, este pasado. Sí. El año pasado, 16, cumplió 16, entra 17. Yo ya llevo 10 años y para 11 de tenerlo. Sí. Verdad, ya lo hemos llegado a querer como familia, lo apreciamos. Pero el estado de los recursos es lo que nos ha hecho, pues, extender la mano, pedirle la ayuda a otros hermanos, amigos. Y en el caso de los que nos van a ver y nos quieren ayudar, pues eso se está haciendo. No para pagar una operación. La operación va a ser de gratis en el Hospital Rosales. Entonces, ya él está en la evaluación, ya está en la parte final de la operación. Entonces, perdón, perdón, Pastor. ¿La ayuda se está solicitando? Para viajes. Para viajes. Alimentación de la señora. Y usted tiene que estar yendo dos veces por semana. Es correcto, sí. Alimentación de la señora que está con él ahí en el hospital. Ingresarle frutas al niño, porque solo con frutas lo tiene. Frutitas, sí. Sí, frutas y lo que es la compra de pampers y algunos exámenes médicos que hacen adentro de un laboratorio. Para eso se está solicitando. No para la operación. No para la operación, sino solamente para sufragar las necesidades en el momento que él está allí, ¿verdad? Porque sí, es muy fuerte quererlo sacar y pagar una operación particular ya de que pasa de los 25 mil. Estamos esperando en Dios y esperando en la mano de los médicos, que ellos son los que siguen después de Dios para hacer la operación y de su corazón que usted sienta. ¿Algo más que quisiera agregar, Pastor, ya para ir finalizando el video? No, pues que darle gracias a los que nos han ayudado, a los que han hecho llegar esa bendición para el día de hoy, que yo me he movido desde lo que es mi vivienda, ¿verdad? Para venir hasta la casa de Charlie, el cual ha sido el medio que nos está apoyando y va a ser de gran bendición, de gran ayuda para podernos mover ya el día de mañana. Nuevamente, mañana o martes, pues me toca nuevamente estar allá con la señora, llevándole lo que es la alimentación y lo que son los gastos, ¿verdad? De frutas y pánperes, que se está ocupando casi un paquete a cada dos días. ¿Diario? Diario, el paquete vale 10 dólares, ¿verdad? Y pues el transporte de aquí de Samira está en Salvador, si me voy en bus, yo gasto 20 dólares. Y si vamos en carro particular, pues ya lo he dejado y lo he valorado para en el momento de emergencia. Porque yo espero una buena noticia, pero también tengo un 50% de una mala noticia de un momento a otro. Porque Víctor, sí, está bastante delicado y hoy necesita de ustedes. Así que gracias, Pastor. Necesita de ese apoyo, ¿verdad? Así es, perfecto. Bueno, Pastor, voy a hacer la entrega de estos 100 dólares a estas personas. No les gusta que se les mencionen, fíjense, el nombre de ellas. Pero yo lo voy a hacer, Pastor. Estoy moviendo un poco el teléfono acá porque quería arreglar aquí esto, lo que le voy a entregar. Perfecto. No les gusta que se les mencione su nombre, pero lo voy a hacer porque la transparencia ante todo, ¿verdad? Yo soy de las personas que soy bien transparente en lo que se trata de ayuda económica. Aquí le estoy entregando, Pastor, a usted 100 dólares, que son 50 dólares de Igna y 50 dólares de Rosita, ¿verdad? Así es que aquí le entrego 100 dólares en efectivo. ¿Lo bien? Y ahí estamos, Pastor, para que se ayude para lo que son los pasajes y algo que necesita el niño. Es perfecto. Bueno, gracias. Esa es la primera ayuda que hemos recibido hasta el momento. Sí, esperamos. Pues que Dios siga bendiciéndole. Dios le bendecirá en gran manera. La Biblia dice que danle como recibimos. Así es. Y aprovecha la oportunidad para decirle, nunca es tarde para buscarte a Dios. Dios es el todopoderoso. Para Él no hay nada imposible, pero nosotros tenemos que hacer lo posible y Él hace lo imposible. Así que muchas bendiciones y gracias, Charlie, por su ayuda y esta bendición que nos han hecho llegar por medio de su canal. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. Será hasta el próximo video.